ahí se traba un montón de comida ¿Quién ha visto el grupo en la foto que yo mandé? Nada ¿Cómo están ahí en la casa de ellos? Sí, ahorita creo que no es hora de acabar ¿A quién viste Orlando? ¿Quién es todo? A Henry, a Choco y a... ¿Cuándo? ¿Dónde está el gordo? ¿Cuándo ahora? Sí, ahora que... Choco no ha estado ahí ¿Dónde está el gordo? ¿Me dio? A mí me triste es el gordo ¿Y para el cocinador? Está cocinando, vamos a aclarar No, no, no No, no, no Entonces chicos y chicas ¿Quién le faltan ahorita que vengan? Estamos todos Mona, ya llegó la Mona Una sorpresa Mona, hablando de frenos ¿Cuántos años más con su freno? No sé Desde que entró al canal ¿Sabe a quién me recuerda usted? A la hueva Que parece que los frenos son externos A la hueva como siete años Pero a las mujeres se le miran bien los dientes Pero bien chiquitas Son bien chiquitas Y parece que la cantidad de ellas está bien Es que la cosa fue que yo ya me los había quitado Ayer los anduve dos años Pero me los quité Y entonces los retenedores me quedaron Son una pintaña Pero a mí no me pasó eso Yo todo el tiempo desde que me los quité Los retenedores y no Igual a Joana, mire Ella es súper Ella es súper Y se acuerda Y se acuerda cómo era su dentadura, Joana A mí me la enseñó, fíjese Sí, es que era horrible A mí me la enseñó la dentadura A mí Con las cosas de cemento Que le hacen a uno Ah, cemento de yeso Igual, fíjese No, hombre, estaba demasiado No es el mismo tema, pero yo no sabía eso Que la norma tenía Un día me estaba enseñando una foto Ah, no No sabe cómo era Sí, era así O una cirugía plástica Pero lo que le fue a hacer fue terapia, ¿verdad? No, es que según ya el dedo ya estaba así Con forma de crecimiento, dice Ya muerto, entonces ya me he quedado muerto de nación Entonces cuando me pusieron los dos clavitos acá Entonces ya quedó muerto No duele Yo me lo puedo retorcer e inocente Hacele así Con este lado Con este lado Porque imagina La norma debe sufrir cuando hacemos cosas así Como de colgarnos en algún palo A veces yo le digo No, no, vamos a tolerar eso Hacele así Hacele, dale, encogelo todo lo más que puedas Dale, encogelo lo más que puedas todo ¿Y si te lo ha muerto? No, es que está muerto No, pero es que Pero no está muerto porque no estuviera ya morado O sea, tiene circulación de sangre todavía Pero cuando me lo muerto se siente como Hormigoso O sea, dormido Y entonces empecé a enseñarle esto Y me decía Uy, qué feo Queda Sí, quedas dormido Sí, circula sangre Pero no se siente así Qué feo, qué feo Qué feo Vale, entonces Ya está la mona ¿Qué más faltan las chicas? La chicle Y la Fátima ya va a venir y no saben Bueno, les voy a amar porque Pero que así vea, chilazo Mire, don Johnny Es que está en la urgencia ¿Qué pasó? Va a ver fiel ¿Qué va a ver ahora? Es que me tiene así como que ¿Qué va? Y en el grupo le iba a decir Fíjense, me olvidó decir allá Ahorita que vaya a traer la Fátima Yo puedo traer yo A Franklin, díganle Ando por allá Sí, no, Franklin Pero hablen en la silla Chilazo A ver si anda el teléfono No, no, el teléfono A ver, la Fátima Y la Fátima que lo busque ahorita Y que le diga Yo no solo Vaya, miren chicos y chicas Les voy a explicar algo, ¿verdad? Resulta de que Yo veo pocos No han traído agua, mexicanos Ay, qué bien pocos No, cabrón Chorro Ah, sí, va Es cierto Gracias Que está bien heladita Mira, la mexicana También van a preparar La veo Con miedo a volver a caer en el hospital Por una semana Por los señores Algo que me voy a decir Que más que bien pocas chicas hay ahora Oye, no se va Yo veo poquito ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Bueno, yo no he visto hombres Vamos a contar a las chicas, chicas Hija, ¿por qué se enoja? Pues, ¿cómo que uno le dice que andan con esas cosas? Pero no es el que ve a una pirata Porque rápido se emociona Y yo le digo Vaya a cuenteárselo allá Ay, sí, yo sí Vaya, chicas, chicas Levanten las manos Las chicas Todas Vaya Una 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No, pero la Fátima no cuenta en el canal Pues, porque Si acaso, si acaso me mete de metida Pues, pero Falta la Yenny Falta la Yenny ¿Ah? Mañana le traigo dos Y un solo ¿Y es con la Yenny? La vez que falta uno Se siente la diferencia No, pero es que tampoco estamos hablando Como la Gladys Y antes era un montón de mujeres ¿Verdad? Jamás está extinguiendo Pero fíjense que ahora Ahora estaba haciendo una cuenta Porque pedí la cosa actualizada Seguro 34 personas aseguradas Hola Muy poquita, doña Pero también lo que nos traba Muy poquita Necesitamos chicas, pa Sí, sí Píralas en Amazon Todos bien De veras No, sí hay Sí hay Definitivamente hay Una de un de rubia ¿Me pido lo que le dije? Sí, cuando estaba Cuando estaba buscando Lo que vos me dijiste Ahí salió una chica ¿Vaya? Sí, hasta aquí Aquí, aquí Todo Pero si son caras Pero si era recias Y era flexible Si así Si hay, si hay Si son caras Ahí viene la flota Ya, vea Ahí viene la flota Solo la chicle Viene Solo la chicle ¿Quién viene? No, yo ni si son caras Esa rubia Esa rubia Ahí en Amazon Es que no son rubia Un pelona Sin pelo Sin pelo, papá Ajá, cabalos No son otros integrantes No son otros integrantes Que le traje Ah, ok, ok La chicle ¿Y quién más? ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo traje? Voy a traer Ah Voy a traer a los paty Pero No, entonces Maña moto Que vaya rápido ¿Qué? ¿Atraja? Hola ¿Por eso? Que vaya a traer La moto Lo que necesitamos Nosotros Ya está Ahí está ¿Soy yo? ¿Todo bien? Yo voy en la moto ¿De verdad? De verdad Que vaya Aquí está muy caliente Vamos a soledad Que caliente Vamos a soledad 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 Bien ordenado ¿Sabes donde me lo encontré? Dentro de la piscina ¿Qué pista para los canaderos? Ajá ¿Qué pasa? Alguien me cae Yo se le molesté Ni un gran poco de agua caliente Me cae a la narra Y pensé que me... ¡Tú qué! ¡Ay! ¡Mucho gusto a Alejandra! ¿Qué? 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 ¿Yo vengo a casarme? ¿A cuál? ¿Ey gordito? ¿Ey gordito? ¡Ah, él! ¡Ah! ¡Ah! Ah, pero ahí es para la mona ¿Es tío? ¿Mona? Anda buscando casarse ¿Es tío? ¡Tío! ¡Mucho gusto! ¡Jajajaja! ¡Ajá! ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué me pegó usted! ¡Yo! ¡Yo pensé que él la había sido! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya había emocionado? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está la tía Yane? ¡Mira! ¡La tía Yane es Enrique Onda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está celoso! ¡Él! ¡Ah, él! ¡Ah, él! Bueno, entonces él es Rudy, ¿verdad? Él me escribió hace como dos semanas dos semanas y medio que quería venir entonces le dije chivo démosle nomás de comunicar con pay porque si no contestaba yo y ahí estaba se ubicó con pay y aquí está se va a quedar un par de días con nosotros, ¿verdad? ¡Va! ¡Eso! ¿O sea que va a ser mañana para verlo? ¡Claro! ¡Va a estar mañana para verlo! ¡Mañana un buen día! ¿Cómo? ¡Ya va a ver! ¡Ya va a ver! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué dice mañana? ¿Por qué? ¡Ah, van a ver! ¡Visita! ¡Va a ser un excelente día! ¡Ya va a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a empezar a ver tu tonilita! ¡Sí! ¿Qué le parece 4K? ¿Primera impresión? ...y tal como sale en los videos como me lo marinaba ¡Ah, sí! ¡Todas! ¡Están igualitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! a mí me dicen ¡Naises! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En serio! ¡A la a a a la verdad no sé qué vídeo ha visto vos y estaba viendo la serie donde daba un vestido como cafecito o creyéndose de colores pero pero hay el mega ven en caso no es de eso no postizas sí no pero no crean que tiene unos calzones que tocaba no si se puede se puede ya hayamos hablar de negocio que voy a pagar mil a colombia con uno de esos lo arreglamos y allá